Música Comentando es que este 12 de octubre, gracias a los próximos eventos, voy a estar en Arequipa con toda mi banda, estamos preparando un show muy bonito y son dos horarios, si no me equivoco, uno a las 5 y 30 de la tarde y otro a las 8, 8 y 30 y pues va a ser en el Teatro Municipal y pues estamos muy emocionados por acá y avistando las paletas para viajar a Arequipa el pasado mañana. Milena Warton tiene un nuevo proyecto en la actualidad, sus conciertos presenciales a ofrecer el 2 de octubre en Arequipa y el 7 de octubre en Cusco. La bella cantante habló en exclusiva con Escape Cultural para darnos detalles. Hola Milena, ¿cómo estás? Luis Alberto, corredor de Escape Cultural. Quisiera preguntarte sobre los conciertos que vas a dar el 2 de octubre. ¿Qué vamos a encontrar en ellos y cómo es que salieron la idea para poder hacerlos? Es un show que creo que concluye bastante bien estos 3 años de trabajo que venimos haciendo en el tema musical, en el tema también con los chicos de la banda que muchos me acompañan es muy delicioso y pues este, nada, va a haber bastante... La actualidad de mi show es súper arriba, es súper como bailable, es súper también amigable para todas las ciudades, es un show que nos estamos preparando para que saben que es SHINee, ¿no? Cómo es como brillearse, bien, bien Milena, realmente eso es lo que puedo cometer que te voy a dar un poco y nosotros también estamos perdiendo las cosas bastante... Asimismo, fue finalista de La Voz Perú 2021, dejándole esta experiencia. Por otra manera, sé que has estado en La Voz Perú, donde fuiste finalista. Quisiera que me cuentes qué trajo esta experiencia y qué aporta esa misma a tu trayectoria. No, justo más o menos de eso, se va a tocar la experiencia, lo que yo también, o sea, de todo, que La Voz Perú, lo que yo no quiero mostrar, así, no solo a la gente, que sale de un parque, sino también todas las performances de Voces, del escenario y... Entonces, eso es lo que vamos a hacer más de ese año. Hoy en el país, 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 en el país. Con la experiencia de La Voz, fue genial, fue muy feliz, fue muy feliz, agradecimiento, habló muchísimo, fue herramienta que nunca había tenido en cuenta de este escenario, después de hacer estos conciertos esto le viene de aquí en adelante a la bella milena y bueno te van a salir probablemente a finales de año o en el resto de los casos ahí no se ve muy líquido y pues también mucho contenido porque aparte de tratar de hacer un artista también el trabajo de contenido en mis redes sociales y en mi equipo así que por ahí también voy a estar contándoles este video y se vienen muchas cosas, realmente yo fui emocionada por tantas oportunidades que se trataba escape cultural luis alberto corredor efeo efeo